vamos a ver ahora vamos a ver ahora, si ahora si se oye, vamos a ver díganme a ver si se oye no sé si se oye, vamos a ver lo que está pasando aquí Gracias. Y ustedes me digan, Yankee, ¿me oyes? Me dicen que no me estaban oyendo ahorita, vamos a ver. Ok, gracias Yankee, voy a avisarme, es que ahorita me dijeron que no se estaba escuchando, entonces lo terminé y volví a empezar, creo que era por los audífonos, que tenía puesto los audífonos, aparentemente si uso los audífonos no se oyen, pues nada, como estaba diciendo seguimos viendo la propagación del coronavirus en el mundo entero, hoy como estaba diciendo, pasa que no me escucharon, no me podían escuchar, el día de hoy según una información que conseguí, Estados Unidos rompió el récord de casos de muertes en 24 horas, según la información que tengo aquí, hoy murieron alrededor de 1044, estornudé, ya, tengo el coronavirus, no, no es así pero, 1044 muertes en solo 24 horas, ascendiendo a la cifra a un total de 5127 muertes en Estados Unidos, mientras se reportaron más de 25 mil nuevos casos de contagio, ascendiendo a la cifra, gracias Yankee, ascendiendo a la cifra de 215 mil 545 personas infectadas en Estados Unidos, y el epicentro es en el East Coast, miren esto, miren esta gráfica, la mayoría de los casos son en el East Coast, hay donde está Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Boston, ese área ahí, ahí es donde más contagios hay ahora mismo en Estados Unidos, hay un video que puse en mi fanpage en el Facebook, de cómo ha ido evolucionando la propagación del coronavirus desde diciembre hasta el día de hoy, y de verdad que la cosa está bien fea, también he visto videos de lo que está sucediendo en Ecuador, de verdad que lo que está pasando en Ecuador es horrible, es lamentable, estamos viendo cómo queman cuerpos en las calles de Ecuador, los cadáveres lo están quemando a plena luz del día en las calles, vi un reportaje de Ecuador donde un periodista está frente a una iglesia y comienza a llorar por la situación que está viviendo su país, Ecuador aparentemente se ha salido de control la situación, los hospitales, es un caos, y es lamentable eso que está pasando, hay otros países que tienen una mejor organización, que están afrontando mejor la situación del coronavirus, otros no, aquí en Puerto Rico ya tenemos sobre 300 casos, 11 muertes relacionadas al coronavirus, hay que ver, hay que ver qué pasa, tenemos una crisis de seguridad, varias, varios cuarteles de la policía de Puerto Rico han cerrado y han sido puestos en cuarentena los agentes que trabajaban en esos cuarteles, debido a casos sospechosos que podrían estar relacionados al coronavirus, estos cuarteles están siendo desinfectados, aquí mismo en Moca se cerró el cuartel de la policía estatal, y ahora mismo estamos prácticamente con una seguridad creo que mínima, aunque sí efectivos de la policía de San Sebastián y Aguadilla estarán reforzando la seguridad aquí en Moca. Así que veremos qué pasa con esto del coronavirus, el presidente de los Estados Unidos hizo una conferencia de prensa hoy, donde decía que vienen tiempos, los peores momentos del coronavirus en Estados Unidos se aproximan, aún no han llegado, según los expertos decían que ya para mediados de abril a mayo estaríamos viendo ya el pico de los casos de contagios en Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico tampoco hemos llegado ya al pico, quizás en las próximas semanas veamos ya el pico de los casos de contagios, ya tenemos 300, o sea que ya en las próximas semanas yo creo que ya mismo llegamos a los mil casos de personas infectadas con el coronavirus, y el número de muertes quizás va a ir aumentando ya un poquito más, y veamos ya como de 30, 40 personas falleciendo por el coronavirus, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa, yo considero que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, debería activar la Guardia Nacional para que refuerce la seguridad en las calles, ya que muchas personas no están respetando el toque de quedas, ni las nuevas medidas de tránsito en las calles, hoy vi que en Quebradilla se llevaron varios carros en grúas, ya que las personas no están respetando las nuevas medidas de tránsito en las calles de Puerto Rico, y yo creo que con la Guardia Nacional, pues esto podría mejorar un poco, ya que la Guardia Nacional tiene sobre mil policías militares que podrían reforzar a la policía de Puerto Rico, tanto estatal y municipal, veremos qué decisión toma la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, pero yo pienso que la mejor decisión debería ser activar la Guardia Nacional y enfrentar la situación de este coronavirus que ya está afectando al país en otros aspectos sociales y de seguridad. También en esta noche estaba viendo que el coronavirus ha sido la crisis más grande que ha afrontado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1944, los años que duraron la Segunda Guerra Mundial, desde ese entonces no se veía una crisis donde el mundo se haya visto totalmente paralizado, tanto en el aspecto económico, social, político, deportivo. Las Olimpiadas han sido propuestas, un montón, sin número de deportes han sido cancelados debido a este coronavirus. Esto es algo guau, que no tiene precedentes en décadas recientes en la historia de la humanidad. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía algo como esto. Este virus está causando desestabilización social en muchos países. Entonces crece el vandalismo, la violencia, los robos, los asaltos. Es lamentable, es lamentable lo que está pasando en el mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y en esta noche vamos a continuar leyendo la Biblia, como lo hemos estado haciendo en los pasados lives. En esta noche vamos a leer un poco. Anoche estábamos hablando, leyendo Segunda de Corintios. En esta noche vamos a ir a la Carta de Filipenses. Vamos a ir por encima, vamos a ir viendo diferentes subtemas de la Carta a los Filipenses. Una de las, en el capítulo 1, en el capítulo 1, voy a estar leyendo de la Nueva Liga de las Américas, que es la que he estado usando en los pasados días. Vamos a estar leyendo el capítulo 1. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filipenses. Comienza con un saludo, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y luego de esto, el apóstol Pablo comienza a orar por los filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Y dice, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué es, Josué? Dime. No, no, Jesús. ¿Volviste a escuchar las cosas? No. Y también una pregunta, Warner Bros. Es de él, lo único que es de Warner Bros. Sí. De Warner Bros. Vuelvo acá. Este, dice el texto. Estoy convencido, el versículo 6, precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la obra, o sea, Dios, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día de su segunda venida. En gloria. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes. Acerca de todos ustedes. Acerca de todos ustedes. Porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero. Y en todo discernimiento. A fin de que escojan lo mejor. Para que sean puros e irreprensibles. Para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia. Que es por medio de Jesucristo. Para la gloria y la alabanza de Dios. Y luego en el versículo 12. Nos habla acerca de que la vida se trata de Cristo. Y dice el texto. Quiero que sepan hermanos. Que las circunstancias en que me he visto. Han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Ya que el apóstol Pablo en medio de las circunstancias. En medio de la persecución que sufría. Él continuaba llevando el Evangelio a diferentes regiones. Y el Evangelio iba progresando. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo. Se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Y a todos los demás. La mayoría de los hermanos confiando en el Señor. Por causa de mis prisiones. Tienen mucho más valor. Para hablar la palabra de Dios. Sin temor. Algunos a la verdad. Predican a Cristo. Aún por envidia y rivalidad. Lo hacen en competencia. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. De buena fe. De buena intención. Estos lo hacen por amor. Sabiendo que he sido designado. Para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo. Por ambición personal. No con sinceridad. Pensando causar mi angustia. En mis prisiones. Ya que no lo estaban haciendo de buena fe. Sino para causarle angustia a Pablo. En estos momentos. Que él estaba pasando. Por prisiones. Dice el versículo 18. Entonces que. Pregunta. Que de todas maneras. Ya sea fingidamente. O en verdad. Cristo es proclamado. Y esto. Y en esto me regocijo. Sí. Y me regocijaré. Porque sé. Que esto resultará. En mi liberación. Mediante las oraciones. De ustedes. Y la provisión. Del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo. Y mi esperanza. De que nada. Seré avergonzado. Sino que con toda confianza. Aún ahora. Como siempre. Cristo será. Exaltado en mi cuerpo. Ya sea por vida. O por muerte. O sea. Que el apóstol Pablo. Estaba regocijándose. Ya. Que mediante las oraciones. De los hermanos. Y la provisión. Del Espíritu de Cristo. Conforme a su anhelo. Y esperanza. Él no sería avergonzado. Sino que toda confianza. Aún ahora. Como siempre. Cristo. Sería. Exaltado. En su cuerpo. En su vida. En medio. De sus circunstancias. Él buscaba. Exaltar. A la persona. De Cristo. Ya sea. Por vida. O por muerte. Ya sea. Que él viviera. O que él muriera. Por causa. De Cristo. Y dice el versículo 21. Este versículo. Es bien famoso. Que dice. Pues para mí. El vivir. El vivir. Es Cristo. Y el morir. Es ganancia. Pero si el vivir en la carne. Esto significa para mí. Una labor fructífera. Entonces. No sé cuál escoger. Porque de ambos lados. Me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir. Y estar en Cristo. Pues eso es mucho mejor. Señor. Recuerdan lo que estábamos hablando anoche. Estar ausente del cuerpo. Pero presente. En el Señor. Sin embargo. Dice el versículo 24. Continuar en la carne. Es más necesario. Por causa. De ustedes. O sea. Continuar vivo. Es más necesario. Por causa. De ustedes. Por causa. De que. Quiere. Seguir. Instruyéndolos. En la palabra de Dios. Y en el Evangelio. Y convencido de esto. Dice el versículo 25. Sé que permaneceré. Y continuaré. Con todos ustedes. Para su progreso. Y gozo. En la fe. Para que su profunda satisfacción. Por mí. Abunde. En Cristo. Jesús. A causa de mi visita. Otra vez a ustedes. Estaba confiado. En que iba a volver a verlos. A la iglesia. De Filipos. Y dice el versículo 27. Solamente. Compórtense. De una manera. Digna. Del Evangelio. De Cristo. De modo. Que ya sea. Que. Vaya a verlos. O que permanezca. Ausente. Pueda. Oír. Que ustedes. Están firmes. En un mismo espíritu. Luchando. Unánimes. Por la fe. Del Evangelio. De ninguna manera. Estén atemorizados. Por sus adversarios. Lo cual es señal. De perdición. Para ellos. Pero de salvación. Para ustedes. Y esto. De Dios. Porque. A ustedes. Se les es concebido. Por amor. De Cristo. No solo. Creer en él. Sino también. Sufrir. Por él. Teniendo. El mismo conflicto. Que vieron en mí. Y que ahora. Oyen. Que está. En mí. O sea. Que aquí nos está diciendo. Que. A los creyentes. En Cristo. Se les ha sido. Concedido. Por amor. De Cristo. No solo. El creer. En él. Sino también. Sufrir. Por él. Por causa. De él. Por causa. De su evangelio. Por causa. De su nombre. Teniendo. El mismo. Conflicto. Que vieron en mí. Y que ahora. Oyen. Que está. En mí. Ahora veamos. Lo que nos dice. En el capítulo. Dos. Donde nos habla. De la humillación. Y exaltación. De nuestro Señor. Jesucristo. Y dice así. La palabra. Por tanto. Si hay algún. Estímulo. En Cristo. Si hay algún. Consuelo. De amor. Si hay alguna. Comunión. Del espíritu. Si algún. Afecto. Y compasión. Hagan. Completo. Mi gozo. Siendo. Del mismo. Sentir. Conservando. El mismo. Amor. Unidos. En espíritu. Dedicados. A un mismo propósito. El progreso. Del evangelio. No hagan nada. Por egoísmo. O por vanagloria. Sino que. Con actitud. Humilde. Cada uno. De ustedes. Considere al otro. Como más importante. Que a sí mismo. No buscando. Cada uno. Sus propios. Intereses. Ojo con eso. Ya que. Hay muchos. Haciendo eso. Sino más bien. Los intereses. De los demás. El interés. Del prójimo. ¿Sabes? Esto es un llamado. A que no seamos. Egoístas. A que no sean. Que no seamos. Vanagloriosos. Sino que seamos. Humildes. Y consideremos. Al prójimo. Como más. Importante. Que nosotros mismos. Eso. Es precisamente. Es lo que nos enseña. Nuestro señor. Jesucristo. Cuando dice. Amados. Los unos. A los otros. Amar. Al prójimo. Como a ti mismo. Cuando tú amas. A tu prójimo. Como a ti mismo. Es cuando tú. Consideras. A tu prójimo. Más importante. Que tú. Y nos dice el cuatro. No buscando. Cada uno. Sus propios. Intereses. Como hacen. Los falsos. Profetas. Y los falsos maestros. Que buscan. Comerciar. Con la fe. Ganar. Dinero. Beneficio. Y dice el texto. Si no. Más bien. Los intereses. De los demás. Ayudar al necesitado. Al que sufre. Al que llora. Al que necesita. Y dice el versículo 5. Y dice el versículo 5. Haya pues. En ustedes. Esta actitud. Que hubo también. En Cristo. Jesús. El cual. Aunque existía. En forma de Dios. No consideró. El ser. El ser. Igual. A Dios. Como algo. A que. Aferrarse. Sino. Que se despojó. A sí mismo. Tomando. Formas. De siervo. Sabe. Cuando él. Se encarnó. El verbo. Se hizo carne. El logos. Se hizo carne. La palabra. Se hizo carne. Cristo Jesús. El Dios encarnado. El hijo de Dios. La segunda persona. De la trinidad. Haciéndose. Semejante. A los hombres. Y hallándose. En forma de hombre. Se humilló. Él mismo. Haciéndose. Obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual. Dios. También. Lo exaltó. Hasta lo sumo. Y le confirió. El nombre. Que es. Sobre todo. Nombre. Para que. Al nombre. De Jesús. Se doble. Toda. Rodilla. De los que están. En el cielo. Y en la tierra. Y debajo. De la tierra. Y toda lengua. Confiese. Que Jesucristo. Es señor. Para gloria. De Dios. Padre. Increíble. Aquí vemos como. Jesús. Se humilló. A sí mismo. Y fue. Exaltado. Por Dios. Padre. Y nos dice. Haya pues. En ustedes. Esta actitud. Que hubo también. En Cristo. Jesús. En el cual. Siendo. En forma de Dios. No consideró. El ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse. Sino que se despojó. A sí mismo. Tomó forma de siervo. Semejante a los hombres. Y en forma de hombre. Se humilló. Él mismo. Haciéndose obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual. Dios. Lo exaltó. Hasta lo sumo. Hasta lo más. Alto. Y le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. Los otros días. Puso un pensamiento. En Facebook. Que dice. Si tú no doblas. Tus rodillas. Ante Jesucristo. Ahora. Lo harás. En el día final. Porque toda rodilla. Se doblará. Ante. Jesús. Toda rodilla. En el cielo. En la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua. Confesará. Que Jesucristo. Es el Señor. Para la gloria. De Dios Padre. Y luego de esto. En el versículo 12. Nos habla. Sobre la obediencia. Y dice. Así que amados míos. Tal como siempre. Han obedecido. No solo en mi presencia. Sino ahora mucho más. En mi ausencia. Ocupense. En su salvación. Con temor. Y temblor. Porque Dios. Es quien. Obra. En ustedes. Tanto el querer. Como el hacer. Para su buena. Intención. O como dice. Otras versiones. Como la reina. Valera 60. Porque Dios. Es el que. Produce. En ustedes. Tanto el querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. Hagan todas. Las cosas. Sin murmuraciones. Ni discusiones. Para que sean. Irreprensibles. Y sencillos. Hijos de Dios. Sin tacha. En medio. De una generación. Torcida. Y perversa. En medio. De la cual. Ustedes. Resplandecen. Como lunares. En el mundo. Sosteniendo. Firmemente. La palabra. De vida. La palabra. De Dios. A fin. De que yo. Tenga motivo. Para gloriarme. En el día de Cristo. Ya que no habré. Corrido en vano. Ni habré. Trabajado en vano. Porque aunque yo. Sea derramado. Como libación. Sobre el sacrificio. Y servicio. De su fe. Me regocijo. Y comparto. Mi gozo. Con todos ustedes. Y también. Ustedes. Les ruego. Regocíjense. De la misma manera. Y compartan. Su. Gozo. Conmigo. Y mira lo que nos dice. El texto. Luego. Acerca. De Timoteo. Y Epafrodito. Soldados fieles. Pero. Espero en el Señor Jesús. Enviarles pronto. A Timoteo. A fin. De que yo. También. Sea. Alentado. Al saber. De la condición. De ustedes. Pues. A nadie más. Tengo. Del mismo sentir. Y que. Este. Sinceramente. Interesado. En el bienestar. De ustedes. Porque todos. Buscan. Sus propios. Intereses. Y no. Los de Cristo Jesús. Pero ustedes. Conocen. Los probados. Méritos. De Timoteo. Que sirvió. Conmigo. En la propagación. Del evangelio. Como un hijo. Sirve a su padre. Por tanto. A este. Enviárselo. Inmediato. Inmediatamente. Tan pronto. Como vea. Como vea. Cómo van las cosas. Y confío en el Señor. Que también. Yo mismo. Iré pronto. Pero. Creí necesario. Enviarles. A Epafrodito. Mi hermano. Colaborador. Y compañero. De lucha. Quien también. Es un mensajero. Y servidor. Para mis necesidades. Porque él. Los extrañaba. A todos. Y estaba. Angustiado. Porque ustedes. Habían oído. De que se había enfermado. Pues en verdad. Estuvo enfermo. A punto de morir. Pero Dios. Tuvo misericordia. De él. Y no solo de él. Sino también de mí. Para que yo no tuviera. Tristeza. Sobre tristeza. Así que. Lo he enviado. Con mayor solicitud. Porque al verlo. De nuevo. Para que al verlo. De nuevo. Se regocijen. Y yo esté más tranquilo. En cuanto a ustedes. Recibanlo. Pues en el Señor. Con todo gozo. Y tengan. En alta estima. A los que son como él. Porque estuvo. Al borde. De la muerte. Por la obra. De Cristo. Arriesgando su vida. Para completar. Lo que faltaba. En el servicio. De ustedes. Hacia mí. Y luego. En el capítulo. Tres. Nos habla. Acerca. Del valor. Infinito. De conocer. Será Cristo. Por lo demás. Hermanos míos. Regocíjense. En el Señor. A mí no me es molesto. Escribirle. Otra vez. Lo mismo. Y para ustedes. Es motivo. De seguridad. Cuídense. De esos perros. Cuídense. De los malos. Obreros. Cuídense. De la falsa. Circuncisión. Ahí el apóstol Pablo. Está haciendo referencia. A los judaizantes. Aquellos. Legalistas. Que querían. Que los cristianos. Gentiles. Volvieran a la ley. Para ganarse. Su salvación. Por medio. Del cumplimiento. De la ley. Porque nosotros. Somos. La verdadera. Circuncisión. Y adoramos. En el espíritu. De Dios. Y nos gloriamos. En Cristo Jesús. No poniendo. La confianza. En la carne. Aunque yo mismo. Podría confiar. También. Bien en la carne. Si alguno. Otro. Cree tener motivo. Para confiar. En la carne. Yo mucho más. Circuncidado. A los ocho días. De nacer. Del linaje. De Israel. Y de la tribu. De Benjamín. Hebreo. De hebreos. En cuanto a la ley. Fariseo. En cuanto al celo. Perseguidor. De la iglesia. En cuanto a la justicia. De la ley. Hallado irreprensible. Pero todo. Lo que para mí. Era ganancia. Lo he estimado. Como pérdida. Por amor a Cristo. Sabe. Él tenía. Muchas virtudes. En cuanto a la ley. Fariseo. De la tribu. De Benjamín. Hebreo. De hebreos. Perseguidor. De la iglesia. Pero ya. Él tenía eso. Como pérdida. Como basura. Y aún más. Yo estimo. Como pérdida. Todas las cosas. En vista. Del incomparable valor. De conocer. A Cristo Jesús. Mi Señor. Por él. Lo he perdido todo. Y lo considero. Como basura. A fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en él. No teniendo. Mi propia justicia. Derivada de la ley. Sino. La que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios. Sobre la base de la fe. Y conocerlo a él. El poder de su resurrección. Y la participación. En sus padecimientos. Llegando a ser como él. En su muerte. A fin de llegar a la resurrección. De entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado. O que haya. Llegado a ser perfecto. Sino que sigo adelante. A fin de poder alcanzar aquello. Para lo cual también. Fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos. Yo mismo. No considero haberlo ya alcanzado. Pero hago. Pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome. A lo que está adelante. Prosigo hacia la meta. Para obtener el premio supremo. Del llamamiento de Dios. Que es en Cristo Jesús. Así que todos. Los que somos perfectos. Tengamos esta misma. magnitud. Y si en algo. Tienen. Una actitud distinta. Eso también. Se lo revelará Dios. Sin embargo. Continuemos viviendo. Según la misma norma. Que hemos alcanzado. Hermanos. Seamos. Sean imitadores míos. Y observen. A los que andan. Según el ejemplo. Que tienen en nosotros. Porque muchos andan. Como los he dicho. Muchas veces. Y ahora se los digo. Aún llorando. Les he dicho. Muchas veces. Y aún se lo digo llorando. Que son enemigos. De la cruz de Cristo. Cuyo fin es perdición. Cuyo Dios. Es su apetito. Y cuya gloria. Está en su vergüenza. Los cuales. Piensan. En las cosas. Terrenales. Hablando de los falsos. Profetas. Porque nuestra ciudadanía. Está en los cielos. De donde también. Ansiosamente. Esperamos. A un salvador. El Señor Jesucristo. El cual transformará. El cuerpo. De nuestro estado. De humillación. En conformidad. Al cuerpo. De su gloria. Por el ejercicio. Del poder. Que tiene. Aún. Para sujetar. Todas las cosas. A él mismo. Ahora vamos. Al capítulo. Cuatro. De Filipenses. Que nos habla. Del regocijo. Y la paz. En el Señor. Y del secreto. De esa paz. Así que hermanos míos. Amados. Y añorados. Gozo. Y corona mía. Estén así firmes. En el Señor. Amados. Ruego. A Egodia. Y a Sintique. Que vivan en armonía. En el Señor. En verdad. Fiel compañero. También te ruego. Que ayudes. A estas mujeres. Que han compartido. Mis luchas. En la causa. Del evangelio. Junto con Clemente. Y los demás. Colaboradores míos. Cuyos nombres. Están escritos. En el libro. De la vida. Regocíjense. En el Señor. Siempre. Otra vez. Lo diré. Regocíjense. La bondad. De ustedes. Sea conocidas. Sea conocida. De todos. Los hombres. El Señor. Está cerca. Por nada. Estén afanosos. Antes. Vienen. Todo. Mediante. Oración. Y súplica. Y con acción. De gracias. Sean dadas. A conocer. Sus peticiones. Delante de Dios. Y la paz de Dios. Que sobrepasa. Todo entendimiento. Guardará. Sus corazones. Y sus mentes. En Cristo Jesús. Por lo demás. Hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo digno. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo honorable. Si hay alguna virtud. O algo que merece elogio. En esto. Mediten. Lo que también. Han aprendido. Y recibido. Y oído. Y visto en mí. Esto practiquen. Y el Dios de paz. Estará con ustedes. Me alegré. Grandemente. En el Señor. De que. Ya. Al fin. Han realizado. Su cuidado. Para conmigo. En verdad. Antes se preocupaban. Pero les faltaba la oportunidad. No que hable. Porque tenga escasez. Porque he aprendido. A contentarme. Cualquiera sea. Mi situación. Sé vivir en pobreza. Y sé vivir en prosperidad. En todo. Y por todo. He aprendido. El secreto. De. Estar saciado. Como de tener hambre. De tener abundancia. Como de sufrir necesidad. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo. Soportar. Sabe. Esto es lo que quiere decir. No es que. Es un amuleto. Que yo digo. Todo lo puedo. En Cristo. Lo fortalece. Y puedo alcanzar. Con el Cristo. Aquí nos está hablando. De. Que él puede soportarlo. Todo. Que sabe vivir. En escasez. Como en abundancia. Porque Cristo. Lo fortalece. Y dice el texto. Sin embargo. Han hecho bien. Y compartir conmigo. En mi aflicción. Ustedes mismos. Saben. Filipenses. Que al comienzo. De la predicación. Del evangelio. Después que partí de Macedonia. Ninguna iglesia compartió conmigo. En cuestión de dar y recibir. Sino solamente ustedes. Porque aún. A Tesalónica. Enviaron dádivas. Más de una vez. Para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí. Sino que busco fruto. Que aumente en su cuenta. Pero lo. He recibido todo. Y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido. Habiendo recibido. De prafrodito. Lo que han enviado. Fragante aroma. Y sacrificio. Aceptable. Agradable. Agradable a Dios. Y mi Dios. Proverá. A todas sus necesidades. Conforme a sus riquezas. En gloria. En Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre. Sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos. En Cristo Jesús. Los hermanos que están. Conmigo los saludan. Todos los santos. Los saludan. Especialmente. Los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo. Sea con el espíritu de ustedes. Amén. O sea. Aquí podemos ver. Que. El apóstol Pablo. Aún. En su. Sufrimiento. En su aflicción. Se regocijaba. En el Señor. Confiaba. En el Señor. Tenía paz. En el Señor. Y exhortaba. A la iglesia de Filipo. A los filipenses. A tener. Esa misma paz. Ese mismo regocijo. En el Señor. Le daba el secreto. De la paz. Que era pensar. En todo lo justo. En todo lo puro. En todo lo amable. En todo lo honorable. En algo que tuviera. Virtud. O mereciera elogio. En eso meditaran. Y el Dios de paz. Estará con nosotros. Y nos dice que. Él sabía vivir en pobreza. Y en prosperidad. Que había aprendido el secreto. Tanto de estar saciado. Como de tener hambre. De tener en abundancia. Como de sufrir necesidad. Todo lo puedo. En Cristo. En Cristo. Que me fortalece. Todo lo podemos soportar. En Cristo. Quien nos fortalece. A cada uno de nosotros. Cuando confiamos en él. Quizás ahora. Estamos viviendo. En tiempos. Sufrimiento. De necesidad. Pero él está con nosotros. Y debemos confiar en él. Porque él. Nos fortalece. Debemos confiar en el Señor. En estos tiempos difíciles. Que estamos viviendo. Y se pondrán cada día peor. Debemos seguir confiando. En el Señor. No desfallezcamos. Sino que nos mantengamos. Firmes. En él. Buenas noches. A Diego Rodríguez. El Perkins. Saludos. Aquí mis hermanos. Están viendo. Algo ahí. En YouTube. Están ríéndose. Esta noche. También quería compartir. Otro. Pasaje bíblico. Que se encuentra. En Juan. Pero no sé si hacerlo. Hoy. O dejar esto para mañana. Ya que hemos leído. Casi. Toda la carta de Filipense. Estos. Yo los hago. O sea. También como. Medio de. De lectura. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Porque esto también me ayuda a mí. En los momentos que estoy pasando. Digo. Voy a estar en vivo. Voy a hablar con ustedes un rato. Y quizás. Y quizás ahora mismo. No estén las personas. La misma cantidad de personas. Que estuvieron ahorita. Porque estoy leyendo. Estoy leyendo. A la gente le gusta más. Que ellos sean más interactivos. Pero nada. Los Leyna y Tectulia. Pronto volverán a YouTube. Con el favor de Dios. Y ahí. Y ahí hay bastantes personas. Nada. Los voy a dejar. Eso ha sido todo por este. Live. Esta lectura. De la palabra de Dios. En esta noche. Que leímos la carta. A los Filipenses. Y. Me gustaría. Que leyeran esta carta. Ya que nos. Enseña mucho. A nosotros los leyentes. Nos da. Ciertas. Herramientas. Para entender. Y para vivir. La vida. En Cristo Jesús. Para aprender. Cómo debemos vivir. Cómo debemos. Pensar. Cómo debemos meditar. En el Señor. Cómo debemos. Regocijarnos. En el Señor. En medio del sufrimiento. Y de la aflicción. Y. Y esta carta. A los Filipenses. Nos enseña mucho. Mucho. De lo cual. Debemos. Aprender. Para poder. Internalizarlo. Ponerlo en práctica. Y vivirlo. Encarnarlo. En nuestra vida. O sea. Por eso. Yo le recomiendo. Leer esta carta. A los Filipenses. Que es una carta. Excelente. Excelente. Es palabra de Dios. Para nuestras vidas. Y debemos hacerle caso. A la palabra de Dios. Hay muchas personas. Que no leen. El Nuevo Testamento. No sé por qué. Muchas personas. Muchas personas. Están acostumbrados. A leer. El Antiguo Testamento. Y casi todas las predicaciones. Que hacen. Son basadas. En el Antiguo Testamento. Y no en el Nuevo Testamento. Entiendo que debe ser. Por la profundidad. Que hay. En las palabras. Del apóstol Pablo. Del apóstol Pedro. Y de ciertos conceptos. Teológicos. Que muchas veces. Requieren. El estudio. De la palabra de Dios. Escudriñar mucho. La palabra de Dios. Para poder comprenderla. Y aplicarla. A nuestra vida. Pero nada. Los dejo aquí. Dios les bendiga a todos. Y nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Y si Dios. Nos permite. Buenas noches.